Hola amigos, bienvenidos, soy Juan Carlos Meneses, bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos también al Centro de Entrenamiento Personal Wellness aquí en Rada Azul, sistema 90 MaxFit. Y os quiero hablar de, o aclarar, digamos, una duda que tiene muchísima gente. Me ocurre aquí en el gimnasio, con mis clientes que vienen a diario. Me ocurre también con la gente que me conecta por Internet, que suelen decir, oye, para bajar de peso, debo de bajar el carbohidrato, debo de bajar las grasas, como más proteína. Normalmente, todo el mundo entra dentro de esa discusión. En la década de los 90 y en el 2000, las grasas fueron, digamos, los malhechores de la pérdida de peso. Y ahora parece que desde hace ya tiempo son los carbohidratos, los malhechores de la pérdida de peso, con toda esta entrada de las dietas hiperproteicas, como la dieta Atkins o la dieta Dukan y un sinfín de otras dietas que se basan siempre en la estrategia de reducir el macronutriente, limitar ese macronutriente, el carbohidrato, la grasa y aumentar el otro macronutriente que nos queda, que es la proteína. Yo tengo que decir que ni una cosa ni la otra. Es decir, no estoy de acuerdo con ninguna de estas, por supuesto, de estas dietas. Tampoco estoy de acuerdo con que la estrategia principal debe ser el bajar un macronutriente u otro. Creo que las dietas deben de estar absolutamente balanceadas. Tienen que ser dietas donde estén los tres macronutrientes principales, que son las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Sí que se puede bajar para una fase inicial un poco el carbohidrato. Cuando decimos un poco es, por ejemplo, sustituir el arroz habitual que comes o las papas o la batata habitual, el pan blanco, etc. Simplemente por verduras y si vas a comer algo de pan que sea sobre todo integral, despelta, limitarlo a una o dos tostadas al día. El acompañamiento, como digo, en los platos principales no debe ser el arroz, ni siquiera integral, ni la pasta, sino principalmente verduras. Algo de fruta, limitar a dos piezas de fruta al día y con eso vamos a bajar un poquito el carbohidrato complejo y vamos a lograr así que el músculo deplete glucógeno y se gestione, digamos, la grasa de una manera más eficiente. Pero una cosa es reducir algo la ingesta y otra cosa es eliminarla o reducirla de manera dramática. Hay diversos estudios, entre ellos uno muy curioso, un doctor americano que realizó durante 12 semanas una dieta a base de doritos, perros calientes, hamburguesas, etc. Y simplemente completó la dieta con un complejo vitamínico y un suplemento proteico para no desnutrirse porque toda su alimentación era básicamente comida basura. Lo que pasa es que hizo esa dieta de comida basura de 1.800 calorías nada más cuando su metabolismo consume al día 2.500 con su actividad. Con ello logró en 12 semanas perder 10 kilos aproximadamente, su presión sanguínea mejoró, mejoraron sus niveles de colesterol, es decir, tenía unos análisis mucho mejores a las 12 semanas. ¿Por qué es esto? Con esto comprobamos que el macronutriente no tiene tanta importancia. No quiere decir que te vayas a alimentar de comida basura porque evidentemente por eso él se suplementó, porque no es una comida completa. Pero lo que sí demostró es que lo más importante es el consumo calórico. Es decir, si nosotros consumimos 2.500 calorías, tenemos que comer entre 500 y 700 calorías menos al día para perder peso de manera efectiva, independientemente que mantengamos el carbohidrato alto, bajo o mantengamos la grasa alta o baja. ¿Qué ocurre con la grasa? La grasa hay que limitarla un poquito. ¿Por qué? Porque un gramo de grasa tiene aproximadamente 9 calorías y un gramo de carbohidrato o de proteína tiene 4 calorías. Evidentemente, cualquier cantidad que comas de algo graso, como un aguacate, como el queso, cualquiera de estos alimentos ricos en grasa, en el mismo peso, en otro alimento como arroz o pollo, va a ser mucho más calórico que el proteico o el carbohidrato. Por eso demonizaron las grasas, pero no explicaron cuál es el fondo de esta cuestión. Y el fondo es simplemente que son mucho más calóricas que los carbohidratos y las proteínas y como consecuencia lo que hacen es aumentar el consumo calórico de lo que comes en el día y es una cuestión matemática. Si consumimos 2.500 calorías con nuestro metabolismo y estamos comiendo 3.000, pues evidentemente vamos a subir de peso. Si consumimos 1.800 calorías con nuestra comida y nuestro metabolismo consume 2.500, el metabolismo que va a hacer va a ir a por las reservas, a por la grasita que tengamos en el abdomen y esa grasa la va a gestionar en forma de energía y es cuando empezamos a perder peso y empezamos a ver bajar nuestra barriga, empezamos a perder perímetro abdominal y comenzamos a estar tonificados porque vamos descendiendo nuestro nivel de grasa. Y esa es toda la historia. Lo más importante es comer un poco menos de lo que consumimos. Y después en otro vídeo hablaremos de algunas estrategias y algunas ideas para que comáis platos un poquito más pequeños y que empecéis a ajustar las cantidades de comida a lo que realmente vuestro cuerpo de manera natural necesita. Nada más, animaros a probar aquí en el Centro de Entrenamiento Personal Wellness una semana, tres veces, entrenamiento en grupo, por solamente un euro, una cantidad simbólica para que probéis nuestro maravilloso entrenamiento 90 Maxit, el cual pues estoy seguro que una vez lo probéis pues os vais a quedar porque aparte hay un ambiente aquí fantástico entre los clientes, hacemos un montón de actividades aparte del gimnasio y además vais a hacer un entrenamiento que no hay otro igual en el mercado ahora mismo porque musculáis, quemáis grasa, bajáis de peso de manera efectiva, ganáis explosividad, potencia, velocidad, te vuelves al final muy atlético y en la mejor forma de tu vida. Por lo tanto ven a probarlo y si no puedes probarlo aquí en el gimnasio te invito a que lo pruebes online, que pruebes nuestro sistema de entrenamiento 30x30 ABS Max, lo puedes encontrar en 30x30absmax.com barra invitación y con ello pues podrás probar también nuestro entrenamiento en casa por vídeo y una dieta precisamente donde te enseñamos a calcular todo de lo que hemos hablado en este vídeo para que puedas bajar de peso de manera efectiva. Para el resto 90maxfit.com, visitad la página y sobre todo venid aquí al centro de entrenamiento a conocerme y a probar mi sistema que estoy seguro os encantará. Nada más, un abrazo.